Seguimos en código, seguimos, esta Victoria Donda, te dije que esta Victoria Donda, ya vamos a hablar con ella en un ratito nada más, esto que vamos a ver ahora se llama picado fino, a veces no sale bien, ojalá que hoy sea bien. Y a veces está la cortina, a veces, no, oíste, dale. Muy bien, vamos a hablar un poquito de peronismo, hay mucho, hay mucho, primero, mañana a diez y media de la mañana, en un hotel cerquita de Plaza Mayo, hay acto de presentación del espacio de Florencio Randazzo, Randazzo no va a estar, dicen, van a hablar Alberto Fernández, que es el jefe de campaña, y Gabriel Catopodis, que es el intendente más notorio de los que acompañan a Randazzo. Y él manda un video. ¿De Randazzo? Y digo yo. Randazzo es videísta, qué sé yo, fotos, fotos parlantes. Parece video, fotos. El asunto que los muchachos presentan, el espacio, y están dispuestos a llegar a la justicia si hace falta para que lo dejen jugar en la interna del PJ. Bueno, de, bueno, Ángela Merkel. Bien, claro, Ángela, Ángela. Claro, porque él, adentro, no va. ¿Adentro qué? Frente para la victoria, no, no porque él no quiera, sino porque uno lo va a dejar. Ah, Frente para la victoria, PJ. Efectivamente. No lo van a dejar. La señora habló con el, con su hijo, que es el, la verdad es que hay como un puente, ¿no? Ella no aparece. Sí. No dice nada públicamente sobre estas cosas. Ella habla con los más cercanos. Claro, son más cercanos a su hijo. Sí, con unos intendentes que le dicen. Y su hijo levanta los teléfonos y empieza a dar instrucciones. Bueno, la instrucción es, Randazono, Frente Ciudadano para la victoria, va a ser la inscripción del Frente para las PASO virtuales, porque no va a haber PASO, en verdad, ¿no? Va a ser sin el PJ. Con lista única y sin el PJ. Efectivamente. Sí, Frente Ciudadano quiere decir que van a estar, Sabatella, Moró, De Liga, Quebracho. Quebracho adhirió, perdón. Quebracho es la última adhesión de, 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 antes de ayer, que esas siglas van a estar. En los ratos libres van a poner un peronista si quiere el lugar. Entonces, estoy seguro que hay una cantidad importante de intendentes peronistas que van a ir detrás de esto, aunque por primera vez probablemente borren al Partido Justicialista de una alianza electoral donde va el Partido Justicialista. Yo creo lo mismo. Sí, van a ir, van a ir porque, para ser guapo hay tiempo. Y además, ¿sabes qué? La verdad, ellos solos, muchos de ellos solos, vida propia no tienen. No, bueno, son todos Cristina dependientes, en términos electorales absolutamente. Algunos le dicen, che, muchachos, pero mirá que con Cristina y todo esto ya perdimos hace dos años, pero bueno. Vamos. Te voy a decir otra cosa. Otra cosa de peronistas. Me dicen que al presidente del Partido Justicialista de la provincia, Fernando Espinosa, un amigo, lo tienen un poquito en penitencia, las últimas 48 horas. ¿Por qué? Porque fue demasiado sincero al decirle a Julián Domínguez, Julián Domínguez de Randazzo, en una negociación, una conversación, le dijo, Ustedes no van. ¿Por qué? Porque es una decisión de la cámpora y de Cristina. Ahí está. Julián Domínguez salió y dijo, me dijo Espinosa, que por decisión de la cámpora y de Cristina, nosotros nos quedamos fuera de la interna. Y por una vez que dice, la verdad, lo van a castigar. Ya lo castigaron. Dicen que no le atienden los teléfonos. No creen que sea eso. El otro problema es, ¿qué hace el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires si se arma un frente donde está el peronismo, pero sin el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Se queda con un sello un poquitín vacío. Ahora, nosotros sabemos que los de Randazzo, si el sello del PJ no se usa, lo van a reclamar para sí mismos. Sí, señor. Porque ahí sí son todos peronistas. Sí, señor. No hay frentes ciudadanos. Ya hay presentación de un dirigente peronista, expresidente de la nación en la justicia para la recuperación de la sigla PJ. Eduardo. Efectivamente. Presentación de Eduardo. Bueno, faltan cinco o seis días, no se sabe en qué termina. Hay gente que tozuda, dice, yo no estoy seguro que Cristina al final sea candidata. Si Cristina consigue armar esto, no va a ser. Yo no creo que pase eso. No, bueno, yo no sé si será candidato o no. Lo que sé, que si hay unidad, va a ser la unidad después de las PASO. ¿Por quién? Y lo que no quiere Cristina es que haya PASO. ¿Unidad por qué? Por eso. No hay. Unidad conmigo. Después, si es candidato o no candidato, yo diría. Van por ese camino. Muy bien. Esto es el peronismo, peronismo, este es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí, el peronismo de Santa Fe, cortito, va a ir... Hay dos candidatos por ahora, Agustín Rossi, que es Agustín Rossi, y el kirchnerismo. Alejandra Rodenas, que es una jueza de Rosario, que va a representar una lista del PJ. Y la otra lista del PJ la va a representar Juan Carlos Smith. ¿De la CGT? Uno de los tres secretarios generales de la CGT, hombre del gremio de dragado y balizamiento. Venía del paro de Moyano, pero ya tiene el vuelo propio de Smith. Va a ser candidato en la interna. Es Santa Fe, más cercano de hoy. ¿Hubo elecciones el pasado fin de semana? ¿Recuerdas? Hubo, sí, hubo varias. Chaco, Corrientes y La Rioja. Sí, señor. En Chaco ganó el peronismo del gobernador Pepo. Sí, perdió en resistencia el frente para la victoria de Jorge Milton Capitanich. En La Rioja ganó el peronismo de Casas y Vedera Herrera, el actual gobernador. En Corrientes y Capital ganó Cambiemos con un radical. El kirchnerismo presentó listas propias. En las tres elecciones, en ninguna sacó más del 5%. Sacó en la capital correntina tres puntos. Los tres puntos con los cuales Eduardo Tassano ganó la intendencia de la capital correntina. Al peronismo. Efectivamente. O sea que está para eso, el kirchnerismo para hacer perder el peronismo. No se entiende, no se entiende. Un tantito más, peronismo en la capital. Mirá lo que hace Bernie. A ver. Claire, te presento a nuestro candidato para el espacio. ¡Excelente! Yo también prefiero Bernie. Esos ya escogieron. La respuesta de Frank Underwood, el protagonista de House of Cards, es del sitio del programa. Como lo usó Bernie, ellos lo usaron para decir, no sé si estar orgulloso o aterrorizado, o ambas cosas a la vez. El asunto que va a ver ni con nada. Con dos amigos, una oficina en un piso alto por el centro. Y se está haciendo ver. El resto del peronismo en la capital está, como siempre, parece trojista. Se pelean en el trillo y se dividen y subdividen. Hay como cuatro, seis colistas. Ya veremos. Bueno, eso es peronismo en la capital. Un datito más ahora viene sobre cambiemos. Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Cambiemos, cambiemos. Cambiemos los radicales. Una cumbre. La gente enojada contra el dedazo. Se frontaba el aire. Sí. Sí. Porque estaban las puertas cerradas. Pero, en verdad, no hubo. Sí, sí. De todos los radicales. Te voy a preguntar, vos que sabés bastante. ¿Por qué se quejan los radicales? Ellos querían tres diputados seguros en la provincia de Buenos Aires. Ya se lo dieron. ¿Viste? Son un poquito querendones. Entonces, cuando se fue Malcó, dije, ahora viene uno nuestro y no fue. Y después van con los listados y dicen, bueno, en Mendoza, radicalismo. Los dos son nuestros. Sí, pero según los cálculos, ojo, meten tres. El PRO dice, va el nuestro. No, no, es nuestro por la provincia. O sea, ¿todo este revuelo radical por uno o dos diputados? No, no digo por uno o dos. Tres o cuatro. Ellos renuevan unos cuantos, ¿eh? Les asegurarán todo, 23. Bueno. Entonces, y después el tema de capital, que no tienen muchos lugares. Por ahora no tienen muchos lugares. Los radicales. Efectivamente. Y si se van con Lutó, no van a tener nada. No todos, no todos. Que saquen lo que les dé Lutó. No todos, no todos. No. Bueno, lo que sí se confirmó en Cambiemos es que va Cambiemos como sello, como marca, Cambiemos, en 23 de los 24 distritos, 23 de los 24 distritos de todo el país. En uno no va. ¿En cuál? Capital. ¿Dónde nacieron? Claro. Una paradoja. Es bueno, porque los radicales que tienen el sello radical se van con Lutó. Igual. Acá en Capital se van a llamar Vamos Juntos, entre paréntesis, sin los radicales. Así es. Precioso todo, ¿eh? Ya nos encontramos con Victoria Donda.